a Yajaira, porque ella tiene tres maridos aquí en el Parque Libertad, tiene tres maridos es lo que dice él, eso es lo que dice él y le han dicho yo, yo he visto con mis propios ojos, yo la vamos a arribar a quien le quede, está celoso, está celoso cállese, aquí está la cámara este es don Edgardo conectando a los dos porque él es uno de tu marido sí o no, sí, sí, sí el segundo, también el último soy yo el más gozoso, el más gozoso la vamos a arribar entre los tres, si gana usted se mete con ella y se la lleva va, cuando hacemos la rifa, cuando, cuando después si usted le gana se la lleva, va acepta usted que se lleve Yajaira a su esposo acepta, yo pregunto no acepta, gracias a Dios, gracias a Dios, que no acepte la No, 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 no. La mejor que la Ya Jaira. La mejor que la Ya Jaira. La mejor que la Ya Jaira. La Ya Jaira Junior. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!